Dotar al Poder Judicial del Estado de México de mayor credibilidad, confianza y reconocimiento es la misión del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, presentado por Sergio Javier Medina Peñalosa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Ser el Poder Judicial con mayor credibilidad, confianza y reconocimiento social a través de dos pilares. Primero, la excelencia en la impartición de justicia. Segundo, la constante innovación en un marco de humanismo y bienestar para el ciudadano, para la sociedad y también para nuestros colaboradores judiciales. Este documento presentado contempla seis ejes rectores para innovar y mejorar la institución que imparte justicia en la entidad mexiquense bajo un principio de corresponsabilidad. Bajo este principio de corresponsabilidad, cada línea de acción concreta generará la creación de una comisión, unidad o programa encargado de su implementación, de su seguimiento y de su evaluación. Y esta, a su vez, será encomendada a los mejores y más experimentados servidores judiciales para la integración de equipos de trabajo multidisciplinarios según su perfil y sus habilidades. Este documento, se dijo, retoma por primera vez las aportaciones hechas por ciudadanos, instituciones privadas y servidores judiciales para atender los retos que afronta el Poder Judicial del Estado de México. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.